Ayer se dieron a conocer un par de vídeos en los que aparece Camila Sodi y Diego Bonetta, la grabación muestra a los actores disfrutando de una cena, el momento íntimo llega cuando Bonetta desliza su mano por la entrepierna de la actriz. ¿De acuerdo con quién? Ante los supuestos rumores de una probable relación entre Diego y Camila, los actores se han mantenido al margen sin dar alguna declaración al respecto. Sin embargo, los vídeos que circulan en redes sociales podrían confirmar que el romance de los actores en «Luis Miguel la serie» fue más allá de la pantalla. ¿Y ese mano mi hijo a Diego Bonetta o a la cara de felicidad de Camila Sodi underscore Jaja y que pensara a Diego Luna underscore sobre esto? Los actores ha dado alguna declaración sobre dichas imágenes, sin embargo, Camila Sodi dejó entrever su postura en los comentarios de un par de publicaciones que la agencia de relaciones públicas Lenón compartió en su cuenta de Instagram. Con el humor que caracteriza a dicha cuenta, compartió una primera imagen con el texto, a esas o esos que toman vídeos de personas no más por chi, que los comparten sin autorización, y que les parece chistoso, vayan a C.A.S.P.M.6. Aunque la respuesta de Camila fue sólo un corazón, dejó claro que simpatizaba con la publicación. En la segunda imagen que la agencia compartió, la actriz publicó una imagen con el texto, «Buenos días a todos», menos a la que sale en el vídeo con cara de «Me hago güey», se hizo a ella que el nieguen siempre el merengue con fresas, siempre. De igual forma, Camila respondió a la publicación con tres divertidos emojis, por otro lado, Diego Boneta se encuentra a vacaciones en Grecia, mientras que, al parecer Camila Sodi está en México, al margen de la pole con acento agudo mica.nl.